con Mario Di Constanzo, consultor financiero, para analizar cómo se encuentra concretamente el país en materia económica. Y me llama la atención, Mario, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Me llamó poderosamente la atención de todo el informe, que debo de ser honesto, no hubo realmente nada nuevo, pero me llamó estos siete récords que el presidente mencionó y que llevó a decirle, tengan para que aprendan a los neoliberales. A ver, ¿cómo ver estos récords, Mario? Mira, yo creo que nuevamente son otros datos que si tú contrastas con la realidad, con la información oficial, pues hablan una historia muy diferente. Déjame darte algunos datos duros, incluyendo los del propio informe. Mira, habla de los ahorros por la austeridad presupuestaria y las compras y la corrupción de más de un billón de pesos. Si tú consultas los informes de la Secretaría de Hacienda, los informes trimestrales, claramente te marca que el ahorro por las medidas de austeridad presupuestaria en 2019, 2020 y lo que va de 2021, son 10 mil millones de pesos, no un billón. Ahora, si estos 10 mil millones de pesos los dividimos entre lo que se ha gastado estos tres años, tenemos que equivalen al 0.05%. Entonces, aquí nuevamente las cifras lo checan. Habla de la reactivación de la producción en Pemex. Si nosotros revisamos la información de Pemex que publican en Internet, vemos que la producción de Pemex, medida desde 2019, es de 1.6 millones de barriles diarios. No ha cambiado, no se ha incrementado y está muy lejos de los 2 millones de barriles que él prometió. Si hablamos del crecimiento acumulado de la economía en estos tres años, estamos hablando que si llegamos a crecer el 6%, que es un rebote de la economía en el 2021, el crecimiento acumulado será de menos 2.6%. Si hablamos del empleo generado, debo decirte que entre 2019 y hasta 2021 se han generado 850 mil empleos, es decir, menos de 233 mil empleos por año. Y sin embargo, en ese mismo lapso, más de 4.1 millones de personas han solicitado su ayuda por desempleo a su Afore, es decir, han tenido que sacar dinero. Es un hecho que hay 3.8 millones de pobres más. Y de estos 3.8 millones de pobres más, hay 1.5 que han caído en la pobreza extrema. Si hablamos de la deuda que él señalaba, que no ha habido un endeudamiento, los requerimientos financieros del sector público, que es la medida de deuda más amplia en los informes de Hacienda, pasaron de 10.5 billones de pesos en enero de 2019 a 12.5 billones de pesos en julio de 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un incremento de 2 billones de pesos, que además no sabemos ni siquiera en qué se han gastado. Porque te voy a dar otro dato por respecto a la inflación, que él dice que los precios se han contenido, que ha aumentado el salario mínimo. Bueno, haciendo un ejercicio, salario mínimo actual es de 144 pesos diarios. ¿Para qué le alcanza a una persona que gana el salario mínimo? Si comprara a una persona un kilo de bistec, un kilo de jamón, un kilo de pechuga de pollo o de pollo, y un cilindro de gas, estos cuatro productos, nada más de estos cuatro, implica que esta persona tiene que trabajar seis días para comprar estos productos. Estos mismos productos, en enero de 2019, los podía adquirir con solamente 3.5 días de trabajo. Esto nos da una idea de la caída que ha habido en el poder adquisitivo por el incremento en los precios. Y no obstante esto, aquí lo que llama mucho la atención es que en estos mismos tres años el gasto social, el llamado gasto social, ha crecido 17%. Entonces, ha crecido el gasto social. Hay más pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que se está gastando mal, que los programas o se están perdiendo en corrupción, o se están perdiendo, o son programas altamente ineficaces para combatir la pobreza, tanto es que estás gastando más y estás generando más pobreza. En cambio, si vemos el gasto en funciones de desarrollo económico, apenas han crecido 1% en estos tres años, y esto explica, pues, por qué no hay inversión, por qué no llega la inversión privada, que es la que genera empleos. Entonces, la serie de datos que dio hoy, además habló de las remesas. Las remesas no son un logro del gobierno. Las remesas es el esfuerzo de millones de con nacionales que se han ido a otro país a buscar trabajo, en este caso Estados Unidos, y además es un fenómeno que ha sucedido en todos los países de receptores de remesas. Honduras, Guatemala, El Salvador, han incrementado sus flujos receptores de remesas por efecto de la mayor recuperación en Estados Unidos. Luego, entonces, esto no es algo que el gobierno haya propiciado, es un logro que no puede tener el gobierno. Las reservas internacionales, las reservas internacionales son una obligación y una atribución de Banco de México que es quien opera y quien maneja estas reservas precisamente para generar una menor inflación o para generar una estabilidad en el tipo de cambio. Y el dato que dio de inversión extranjera es absolutamente falso. La inversión extranjera no ha alcanzado los niveles históricos, esto es un dato falso, lo podemos ver en la información de Banco de México y en cambio, sí, muchos extranjeros se han deshecho de títulos de deuda mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Que no confían en México como buen pagador y si tienen un título de deuda mexicana, un bonde, un bono de 10 años, un sete, lo han vendido, es decir, lo han regresado, vamos a llamarle así, o lo han vendido a otra persona. ¿Cuánto es lo que se han deshecho de estos bonos en estos tres años? Estamos hablando de más de 500 mil millones de pesos, medio billón de pesos es lo que se ha deshecho. Además, tenemos como otro resultado 15.8 millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud en esta pandemia y bueno, ya ni comentar el tema del tremendo desabasto de medicamentos que se ha generado. Entonces, hoy no veo ningún punto bueno o ningún punto alentador como un resultado de la gestión de estos tres años. El famoso 6%, pues es un rebote de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que como crecimos muy poquito, bueno, si como el crecimiento fue negativo el año pasado, pues la comparación con poquito que haga el crecimiento es mucho. Yo lo pongo mucho como ejemplo. Si hoy tenemos 10 pesos y nos regalan uno, pues nuestro ingreso se incrementó en 10%. Si yo tengo 100 pesos y me regalan un peso, pues mi ingreso se incrementó el 1%. ¿En qué situación prefiero estar? Es lo mismo que sucede con el Producto Interno Bruto, pero que además el propio Banco de México ha señalado que para 2022 este crecimiento volverá a caer a niveles de 2 o 3%. Entonces, hoy no veo ningún balance positivo ni ningún resultado positivo de la economía a pesar de las cifras que pueda dar el presidente que si tú consultas la fuente oficial pues son totalmente pues contrarias a lo que está diciendo. Es preocupante que un presidente de la república tenga este análisis, tenga este balance porque si no se da cuenta que estamos mal pues difícilmente va a tomar las medidas que puedan corregir esta situación. Caray, muy claro tu contraste de los datos que presentó el presidente en su informe y la realidad. Fíjate, yo me iba a quedar rápidamente te digo que ya no tenemos que ir pero rápidamente te digo yo me iba a quedar con tres de esos puntos positivos el aumento en el salario mínimo me parecía importante pero ya lo has desglosado el tema de las remesas que en lo personal me parece una vergüenza porque sí efectivamente han crecido pero es el fruto de una tragedia para muchos mexicanos que han tenido que abandonar el país para traer este dinero a nuestro país. Y el otro tema el de las reservas del Banco de México 12 mil millones de dólares recién caídos por parte de la Fondo Monetario Internacional y en el que a mi parecer el gobierno nada tiene que nada tiene que ver en esa caída de dinero pero bueno importante sin duda siempre tu análisis te agradezco mucho Mario al contrario Francisco muy buenas noches y un saludo a ti y a todo tu auditorio muchísimas gracias Mario y Constanzo consultor financiero y este análisis del tercer informe de gobierno